Si te voy a llevar, no me dejes en recuerdo que no puedas olvidar que si a veces que pique tu no pica de pala que te pongo en la cama y te voy a decir nada que es un beso que te digo, que es que te quiero dar que es un beso que te pongo en la cama y te voy a decir nada que es un beso que apague, que es el amante que no entere tu vida, que no entere mi ansiedad que es el de tus recuerdos que no puedas olvidar que si a veces que pique tu no pica de pala que es el robo de la cama y te voy a decir nada que es un beso que no es el que te quiero dar que es un beso que te pongo en la cama y te voy a decir nada bravo Vitacha Dorado bravo, bravo, bravo